buenos días amigos de youtube este vídeo es a lo balazo pero es un update ok es un update de dos cosas de la gallina ciega del el vídeo que puse yo de cómo detectar la gallina ciega y de cómo podar un árbol este hace cinco meses gracias a dios que aquí estamos vivos todavía y bien de salud hace cinco meses puse yo este vídeo y tan relacionados en realmente porque se trata de la jardinería a mí me encanta la jardinería me encanta que luzca un jardín verde hasta cuando vivía allá en laredo que es muy cálido me gustaba siempre tener verde va lo más que se pueda por eso me metí a lo del pez control y todo eso este pero este es un update en cuanto a la gallina ciega este hace hace cinco meses yo puse el vídeo de cómo detectarla y yo ahí este digo a cómo cómo se debe ver su zacate después de de cinco meses y aquí está a mí hay tan los resultados este yo fumigue éste no les puse el vídeo de cómo hacerlo ahí luego lo hago upload si veo que en los comentarios les interesa va a lo mejor lo hago como quiera pero éste ahí pueden ver este si ustedes ven el vídeo si no lo han visto vayan y mírenlo para que comparen era aquí precisamente en esta área donde estaba la gallina ciega y miren lo verde lo bonito que se que se que se ve el zacate y mucha gente si no encuentras el remedio muchos sabemos del problema se empieza a secar pero no sabemos qué es lo que lo causa entonces si no sabemos qué es lo que lo causa hay que investigar yo por eso puse el vídeo de cómo detectar la gallina ciega y investigar para que tu jardín luzca así porque mucha gente se le seca y se le empieza a secar y no investiga no nada y es muy tarde de repente ya es demasiado tarde para una solución este y yo he sabido de gente que tiene que reemplazar toda la yarda amén y ponen sacate nuevo y al año año y medio vuelve el mismo problema porque porque no solucionaron el problema de la gallina ciega de la falta de agua de termites de lo que sea va entonces tienes que encontrar la solución al problema para poder lucir un sacatito saludable bonito ahorita pues estamos que a junio a mediados de junio esto es acá tiene rato de estar así verdecito se empezó a poner así con ganas me tienes ya que lo fumigue este se pone con ganas y luces luces tu sacate por los casi todo el año hasta que no cae diciembre otra vez ya se empieza a poner un poquito cafecito por el frío entonces este por eso quise hacer este vídeo este es un update de cómo se mira el sacate ahora e incluso en el vídeo se me ocurrió en el vídeo yo dije que por aquí caminábamos y se me ocurrió hacer un caminito caminito bonito aquí de de tiles para el cuartito es donde guardo todos mis tesoros este y aquí es un update al árbol podado si ustedes van y checan mi vídeo de cómo podar un árbol se van a dar cuenta que aquí yo tenía una una estaca miren ya no la tengo hace cinco meses de eso y yo ahí aclaro de que si la dejaban suficiente tiempo iba se iba a quedar así porque está esta esta tendía a irse para qué lado mejor lo que yo les dije y miren lo miren lo grueso que está ahora el tronco ya ahí está está este árbol era prácticamente una raíz cuando yo lo agarré les dije yo lo de la corona esta miren ya como ha crecido en cinco meses lo que ha crecido esto es un update en cuanto al arbolito este va muy bien también ahí podemos apreciar cómo ha crecido la corona si ustedes comparan este vídeo con él con el que yo les enseñe se van a dar cuenta de cómo ha crecido y cómo se mira muy saludable también este miren nomás bonito está poniendo bonito este árbol y allá tenemos este árbol pues no le he hecho ya realmente nada más que podar porque es lo que es este árbol ya estaba aquí cuando abren la casa eso es lo que es en cuanto a lo que ya había pero lo que podamos arreglar nosotros lo que vayamos plantando irlo irle buscando la la razón que vengo para acá es porque me acordé que aquí planté estos estos son unos mangos al lado les doy un update y les digo cómo cómo plantarlos la razón que puse dos mangos es porque por el polen y todo esto se requiere que un árbol haga el papel de la hembra y el otro del varón aunque no lo crean existe eso entre las plantas entre los árboles yo puse estos dos mangos aquí el mango es buenísimo aquí en la zona donde yo vivo es húmedo y se pone muy bonito ahorita no no está nada húmedo está fresca la mañana pero este este es una pera este no es un mango nada más que le estaba dando también ahí luego le doy un update también de la pera que es una pera ahí se va viendo bonito también el árbol lo estoy haciendo y este estos son los mangos tengo una pera de un mango dos mangos que decía acá tengo un limoncito chiquitito chiquitito este viene de una semilla yo compré unos limones y miren eso es porque para que vean el lolo de un update de este 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 ese es el sorullo este pero bueno amigos de youtube este si les gustó este update para que vean verdad que lo que yo pongo no nomás es a los balazos sino hay resultados y con updates y todo el jale ok yo voy a seguir tomando mi cafecito esta taza dice guayomín porque me la traje ahí cuando andaba trabajando este saludos y aquí del sur de texas a todos los paisas gracias por los comentarios ahí en lo de la gallina ciega al compa del insecto de hércules esos insectos no comen raíces quise quiero aclarar eso de una vez este los insectos hércules no comen raíces ellos se alimentan de árbol de árboles que dan fruto y se caen los frutos y se echan a perder ahí abajo en la tierra ya sea manzanas pera lo que sea y los hércules es lo que comen comida básicamente podrida no comida frutas frutas podridas y todo eso es a lo que le entran ellos ellos no le entran a las raíces y cuando es un gusano que apenas se está formando el hércules este se alimenta de madera podrida no te echan a perder la madera ellos se alimenten de la madera que ya está podrida eso eso es nada más quise aclarar eso porque me dijeron ahí en un comentario de la gallina ciega de que de que sí sí o sea en cuanto al hércules y todo esto y es algo muy diferente cada insecto tiene su su donde habitan y es lo que les digo necesitamos poner las pilas investigar qué es lo que está causando eso lo que el problema que ustedes tengan ok si les gustó este vídeo pongan un comentario si tienen un pendiente algo que quieran preguntarme háganmelo saber y yo en el próximo vídeo que haga les garantizo que les contestó ok y si no hay mismo en el comentario les contesto ok hasta luego si pueden suscribirse a mi canal háganlo si pueden ponerle ahí like si les gustó háganlo y cualquier comentario positivo o negativo háganmelo saber ok este fue otro otro vídeo a lo balazo que dios los bendiga bye bye